Mi nombre es Daniel Hernández, 21 años, amiguero, hablador, amante de la buena música, los animales, las buenas conversaciones y de los viajes, sobre todo de su último. Pequeños y cafés oscuros, rojos de vez en cuando, este par de ojos han sido testigos de un sinfín de hermosos lugares. Fantásticas personas, épicos libros y películas de puta madre. Mis orejas son pequeñas, o al menos eso considero yo. Muchos sonidos han llegado hasta ellas. Aprendí a cerrar la boca y a escutar de bellas melodías. Muchas palabras me hicieron feliz. Más sin embargo, hubieron otras que me hirieron. Pienso que la música es lo más bonito que la vida nos ha regalado. Por esta razón no consigo un solo día sin música. Me gusta el rap, el reggae, el rock, el ska. Bueno, en realidad me gusta toda la música. Hace cosas que uno nunca espera, es re loco. Es una persona que rea mucha felicidad. Siempre te tiene la mano, siempre te ayuda si puede y siempre está dispuesto a estar contigo. Es una persona muy divertida, muy alegre y pues sobre todo es muy buen amigo. Y además de eso, nunca te va a juzgar y siempre está para ti. Mis amigos saben que pueden contar conmigo y yo sé que puedo contar con ellos. Bien dice un proverbio italiano, el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Mis sueños es viajar, conocer el mundo, escribir un libro, tener un hijo y ser feliz con los animales. Creo que lo más importante de Año es que es una persona demasiado feliz y nos irradia a todos de su felicidad.